Mi amor es más joven que yo Que en mi barrio nadie me hacía caso Que todos se reían, que decían Va a ser un solitario Y he entrado ya en los años cuando crees Que tu otoño ha llegado La niña que en mis brazos se mecía De mis enamorados Mi amor es más joven que yo Más joven que yo, más joven que yo Mi amor es más joven que yo Pero tengo tanto amor que puedo dar A veces me he encontrado por la calle Agentes de aquel barrio A hombres y mujeres que de niños Vivían enamorados Y los he visto solos ya cansados Cada uno por su lado Y yo que nunca tuve quien me amara Hoy vivo enamorado Mi amor es más joven que yo Pero tengo tanto amor que puedo dar Mi amor es más joven que yo 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 Pero tengo tanto amor que puedo dar Mi amor es más joven que yo Mi amor es más joven que yo